¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, esté con ustedes. Sean bienvenidos, mis amados hermanos, a la celebración de nuestra Santa Eucaristía. Oramos por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de radionatividad y de quienes nos escuchan en sus hogares, por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de radionatividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo entero, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Encomendamos al Señor la vida de todos nuestros oyentes. Oramos por la vida y salud de los hermanos Marquina Andrade, y por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Miguel Ángel Mendoza Soto, los esposos Marquina Andrade, Luis Manuel, al recordarlo en su primer año de encuentro con Dios. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Celebramos hoy en nuestro país fiesta patria, el natalicio del libertador. Le encomendamos al Señor su eterna bienaventuranza, el perdón de sus faltas y el gozo eterno, y para nuestro país la paz que viene de la reconciliación con nuestro buen Dios. Oramos por cada uno de nosotros, que en este momento nos disponemos a celebrar el santo misterio eucarístico. Queremos celebrar dignamente los sagrados misterios de nuestra fe. Para hacerlo, reconozcamos con sencillez de corazón que somos pecadores. Y en un momento de silencio, unidos al canto penitencial en oración, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos tu salvación. Y Dios, que es todopoderoso y eterno, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos Señor, tú que guías al universo con sabiduría y amor Escucha las oraciones que te dirigimos por nuestra patria Venezuela A fin de que la prudencia de sus gobernantes y la honestidad de los ciudadanos Mantengan la concordia y la justicia y se alcancen el verdadero progreso y la paz Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Nos podemos sentar, por favor, abrimos el corazón a la palabra de Dios Lectura del libro del profeta Jeremías Palabras de Jeremías, hijo de Gilquías Uno de los sacerdotes residentes de Anatop, territorio de Benjamín En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco Desde antes que nacieras, te consagré como profeta para las naciones Yo le contesté Pero Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho El Señor me dijo No digas que eres un muchacho Pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande No tengas miedo Porque yo estoy contigo para protegerte Palabra del Señor El Señor extendió entonces su brazo Con su mano me tocó la boca y me dijo Desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes Para que arranques y derribes Para que destruyas y deshagas Para que edifiques y plantes Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor, tú eres mi esperanza Señor, tú eres mi esperanza Señor, tú eres mi esperanza Que no quede yo jamás defraudado Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme Escucha mi oración y ponme a salvo Señor, tú eres mi esperanza Sé para mí un refugio Ciudad fortificada en que me salves Y pues eres mi auxilio y mi defensa Líbrame Señor de los malvados Señor, tú eres mi esperanza Señor, tú eres mi esperanza Desde mi juventud en ti confío Desde que estaba en el seno de mi madre Yo me apoyaba en ti y tú me sostenías Señor, tú eres mi esperanza Yo proclamaré siempre tu justicia Y a todas horas tu misericordia Me enseñaste a alabarte desde niño Y seguir alabándote es mi orgullo Señor, tú eres mi esperanza Busca primero el reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya aleluya, 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 aleluya. Amados hermanos, que el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca. Donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros setenta, y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos podemos sentar un momentito, por favor. Avanzamos en el Evangelio de San Mateo, y hoy nos acompaña el capítulo trece. Y en esta sección del Evangelio, entramos en el tercer gran discurso de Jesús. Recordemos, el Evangelio de San Mateo, es el Evangelio de los grandes discursos, de las logias de Jesús. El más famoso de ellos, capítulo cinco, son las bienaventuranzas. Qué bueno que tenemos gente que lee la Biblia. Perfecto. Y luego, en el capítulo diez, está el gran discurso de la misión, el envío misionero. En donde enseñan los discípulos cómo comportarse, y cómo pregonar la buena nueva del reino de Dios. Ahora estamos en el capítulo trece. Un discurso hermoso de parábolas. Contiene siete parábolas, siendo la primera de ellas, la de el sembrador. Este discurso ya lo dirige Jesús a sus discípulos para consolidar en ellos las enseñanzas que previamente les ha manifestado. Digamos que ya se encuentran en una etapa de maduración de la fe. Y a aquellos que están madurando en la fe, les da esta enseñanza. Nos habla ahora de la palabra y del modo en que debemos procurar, con nuestro esfuerzo y perseverancia, fructificarla en nuestra vida. Muy bien. El protagonista de la parábola es el sembrador. ¿Y quién es el que siembra? Él adelante va a explicar esta parábola. Ya lo sabemos, ¿verdad? No necesitamos ser expertos en Biblia, ni vamos a hacer ningún spoiler que nadie conocía. El sembrador es Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Pero reparemos en un detalle precioso. Aunque el sembrador es un buen sembrador, Aunque tiene experiencia en el sembrado, en la siembra, Sin embargo, esparce, sin discriminación alguna, las semillas. Unas a la vera del camino, otras entre espinos, algunas otras entre piedras. ¿Será que es un sembrador descuidado? ¿Poco docto en su materia? ¿Qué nos quiere decir el evangelista con ello? Pues precisamente para entenderlo, Tenemos un abre boca precioso de la palabra de Dios. El libro del profeta Jeremías que hoy nos acompaña. Jeremías, como muchos otros profetas, Está pasando por una crisis vocacional. Se siente incapaz de la misión que Dios le ha encomendado. Que también nosotros a veces nos preguntamos delante del sagrario, ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo estaba tranquilo, viviendo la vida a espaldas de Dios, Ahora tengo tantas responsabilidades? Y al que más se le da, más se le exige. Iniciamos en la iglesia ayudando con los vasos sagrados, O con el mantel, Y ahora estamos metidos en 20 grupos pastorales. ¿Por qué a mí? Pues porque Dios toma en cuenta a sus hijos, a todos ellos. Le reprocha el profeta, Señor, yo soy un don nadie, Yo soy un pequeño, Es lo que dice etimológicamente la palabra, Un insignificante. Y el Señor dice, no digas eso. Y para que ya no te queden dudas de tu grandeza, Yo te voy a retirar de la boca esas palabras malas que dice sobre ti, Con el hermoso gesto de tocar sus labios. Que también nosotros lo hacemos. Que somos muy duros con nosotros mismos. Somos muy severos en las autocorrecciones. Y el autoestima nos juega malas pasadas de vez en cuando. Ahora el Señor dice, No me importa el terreno. Sobre ese terreno, A veces frágil, A veces seco, A veces espinoso, Otras veces rocoso, Sobre ese también va la semilla. Que Dios no discrimina. Entonces, Sobre mi vida, Sobre mi tierra, Sobre mi terreno, Que a veces no es el mejor, Dios también esparce semilla. Dios me toma en cuenta. Dios no discrimina absolutamente a nadie. Y esto ya es una noticia maravillosa. El buen sembrador es generoso y misericordioso. Pero nos advierte, Si no perseveramos, Si no profundizamos, Toda experiencia de Dios, Por muy hermosa que sea, Puede ser fugaz. Yo puedo ir a un retiro, Yo puedo hacer el cerco de Jericó, Yo puedo hacer una peregrinación a tierra santa, Pero si luego de esto, No profundizo, Y no le permito a esta semilla, Echar raíces, Solo me quedará, Un grato recuerdo efímero, De una experiencia espiritual, Fugaz, Que no comprometió mi vida, Que no produjo grandes frutos en mi familia, Y pasan los años, Y seguimos siendo los mismos, Haciendo lo mismo, Y sintiendo lo mismo. Nos puede pasar, Es un riesgo latente, En todos los cristianos, Consumir experiencia religiosa, Consumimos, Nos entretienen, Nos alegran el corazón, Pero son, Como se dice, Coloquialmente, Llamarada de Tusa, Un fogonazo, Fugaz, Limitado, Echar raíces, Esta es la clave, No importa, Cual sea nuestro terreno, Nuestra misión es, Echar raíz, Entonces yo tengo que sentarme, Con la palabra de Dios, Y evaluar mi vida, Como está mi tierra, Será que hay algunas piedritas, Será que hay algunos pecados, Que endurecen el terreno, Y que no permiten, A la semilla, Echar raíces profundas, Será que tengo que sacar, Algunas piedritas, A veces pueden ser los afanes, La impaciencia, Los arrebatos, Del humor o la negligencia, Cantaba, Facundo Cabral, Y Alberto Cortés, ¿Qué será, Lo que endurece mi terreno? Será que le falta regarlo, Con un poquito más, De perseverancia en la oración, Con la frescura, De una experiencia espiritual, ¿Será que le hace falta, Quitar algunas malezas, Algunas, Cosas o defectos, A los que me he aferrado, Tanto, Que no los quiero arrancar, De mi vida, Porque creo que son parte, De mi personalidad, Y me da miedo, Deshacerme de ellos, Que cada uno, Revise su terreno, En todo caso, Tengamos claro, El Señor, Nos ama a todos, El Señor, Confía en nosotros, El Señor, Apuesta, Por nosotros, Y sobre nuestra tierra, Esparce la semilla, Pero esta semilla, No dará el fruto, Que queremos, Si nosotros, No nos esforzamos, Por limpiar el terreno, Cuidar el terreno, Regar el terreno, Aporcar el terreno, Abonar el terreno, Esto es un trabajo, Para toda la vida, Vaya vida, La de nuestros campesinos, Madrugan mucho, Y trabajan, Aún mucho más, Y a veces, Los frutos son pocos, No nos desanimemos, Pidámosle al Señor, La gracia, De ser buenos colaboradores, Y ya que se ha fijado, En nuestra pobre tierra, Pues al menos ser, Dóciles, A su espíritu, Y a su palabra, Que así sea, Amén, Celebramos hoy, En nuestra Santa Madre Iglesia, La memoria litúrgica, De San Charbel, Así que yo les invito, A que hagamos, La oración de San Charbel, En lugar de la oración, De los fieles, Y vamos a repetir, Todos, Incluso los que estamos, En casita, Oh Santo Charbel, Fiel discípulo de Cristo, Fiel discípulo de Cristo, Fiel discípulo de Cristo, Modelo de humildad y de entrega, Acudo a ti en busca, Acudo a ti en busca, De tu intercesión ante Dios, Tú que viviste una vida de oración, Y de sacrificio, Sé que escuchas nuestras súplicas, Te pido San Charbel, Que intercedas por nosotros, Por nuestra patria, Ante el Señor, Para que podamos seguir, Tu ejemplo de virtud, Y de entrega total a Dios, Ayúdanos a vivir, Una vida de oración constante, Que haga fructificar, La palabra de Dios, En nosotros, Te pedimos especialmente, Por nuestras familias, Que sepamos escuchar, Y valorar la palabra de Dios, Que tu ejemplo de santidad, Y tu poderosa intercesión, Me ayuden a crecer en mi fe, Y a vivir conforme, A la divina voluntad, Te encomiendo mis necesidades, Espirituales y materiales, Confiando en tu intercesión, Ante Dios Todopoderoso, Amén. Y ahora, junto al pan y al vino, Presentamos nuestras vidas, Ante el altar del Señor. El Señor nos ha reunido, Junto a Él, El Señor nos ha invitado, A estar con Él, En su mesa y amor, La promesa del perdón, Y en el vino y pan, Su corazón, En su mesa y amor, La promesa del perdón, Y en el vino y pan, Su corazón, Cuando Señor tu voz, Llega en silencio a mí, Y mis hermanos, Me hablan de ti, Sé que a mi lado estás, Te sientas junto a mí, Acoges mi vida y mi oración, El Señor nos ha reunido, Junto a Él, El Señor nos ha invitado, A estar con Él, En su mesa y amor, La promesa y el perdón, Y en el vino y pan, Su corazón, En su mesa y amor, La promesa del perdón, Y en el vino y pan, Su corazón, Mis amados hermanos, Para que este sacrificio, Que es mío, Y de cada uno de ustedes, Sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso, Acepta Señor los dones y plegarias de tu iglesia, Y haz que todos los hombres, Se llenen del Espíritu de hijos de Dios, A fin de que superadas por amor, Todas las desigualdades, Lleguen los pueblos a formar en tu paz, Una sola familia, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Que el Señor esté con ustedes, Y con tu Espíritu, Levantemos el corazón, Demos gracias al Señor, Nuestro Dios, En verdad, Es justo y es necesario, Es nuestro deber y salvación, Darte gracias, Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Por Jesucristo, Tu Hijo amado, Por Él, Que es tu palabra, Hiciste todas las cosas, Tú nos lo enviaste, Para que hecho hombre, Por obra del Espíritu Santo, Y nacido de Santa María la Virgen, Fuera nuestro Salvador y Redentor, Él, En cumplimiento de tu voluntad, Para destruir la muerte, Y manifestar la resurrección, Extendió sus brazos en la cruz, Y así adquirió para ti un pueblo santo, Por eso ahora nosotros, Llenos de amor y gratitud, Unimos nuestras voces, A la de los coros de los ángeles, Para entonar unánimes, El himno de tu gloria, Santo, 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 Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor, Llenos está en el cielo, Y la tierra de tu gloria, Hosana, Hosana, En las alturas, Hosana, Hosana, En las alturas, Santo, 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 Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor, Bendito el que viene, En el nombre del Señor, Hosana, Hosana, En las alturas, Hosana, Hosana, En las alturas, Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo eres en verdad Señor, Tú eres la fuente de toda santidad, Por eso te pedimos, Que santifiques estos dones, Con la efusión de tu espíritu, De manera que sean, Para nosotros, Cuerpo, Y sangre, De Jesucristo, Nuestro Señor, El cual, Cuando iba a ser entregado a su pasión, Voluntariamente aceptada, Tomó pan, Dándote gracias, Lo partió, Y lo dio a sus discípulos, Diciendo, Tomen, Y beban, Coman todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por ustedes, Del mismo modo, Acabada la cena, Tomó el cáliz, Y dándote gracias de nuevo, Lo pasó a sus discípulos, Diciendo, Tomen, Y beban todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por ustedes, Y por muchos, Para el perdón de los pecados, Hagan esto, En conmemoración mía, Mis amados hermanos, Este es el sacramento de nuestra fe, Así pues Padre, Al celebrar ahora el memorial de la muerte, Resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida, Y el cáliz de salvación, Y te damos gracias, Porque nos haces dignos, De servirte en tu presencia, Te pedimos humildemente, Que el Espíritu Santo, Congregue en la unidad, A cuantos participamos, Del cuerpo y la sangre de Cristo, Acuérdate Señor de tu iglesia, Extendida por toda la tierra, Y con tu servidor el Papa Francisco, Con nuestro obispo Mario del Valle Moronta, Con su auxiliar Juan Alberto Ayala, Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévanos a la perfección por la caridad, Acuérdate también de nuestros hermanos, Que se durmieron en la esperanza de la resurrección, De tus hijos, Miguel Ángel Mendoza, Esposos Marquina, Luis Manuel, Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, Ten misericordia de todos nosotros, Y así con María, La Virgen Madre de Jerusalén, San José su casto y fiel esposo, Los apóstoles, Y cuantos vivieron en tu amistad, A través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, Compartir la vida eterna, Y cantar tus alabanzas, Por Cristo, Con Él y en Él, A ti Dios Padre Onipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos, Amén, Llenos de esperanza, Porque somos hijos de Dios, Y dámosle la gracia de ser terreno, Dócil y santo, En donde la palabra de Dios, Fructifique el ciento por uno, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Fenga a nosotros tu reglo, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Líbranos de todos los males, Señor, Y concédenos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu gracia, Y tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Protegidos de toda perturbación, Mientras aguardamos la venida gloriosa, De nuestro Salvador Jesucristo, Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, Mi paz les doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, Mira la fe de tu iglesia, Convocada por tu amor, También desde sus hogares, Y conforme a tu palabra, Concédenos la paz y la unidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos, Que la paz del Señor esté con ustedes, Compartamos con generosidad de corazón, El don cristiano de la paz, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz, Mis amados hermanos, Él es Jesucristo, El Cordero de Dios, El Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, El buen sembrador, Que siembra su palabra en nuestros corazones, Sin discriminar a ninguno, Dichosos ustedes, Convidados a participar, En esta Eucaristía con el Señor, Señor, No soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya, Bastará para sanarme, Que el cuerpo y la sangre de Cristo, Nos guarde a todos, Para la vida eterna, En esta Eucaristía. Amén. No muera mas tenga vida eterna. Tanto amo Dios al mundo que a su único hijo el entregó. Y para que todo aquel que crea en él, no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia, mi alma está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo le adoro, reverente. Amén. Amén, María de Jerusalén. Todos cordialmente invitados a participar. Puestos de pie, honramos también a nuestra Madre María. Le encomendamos nuestra vida y el destino de nuestra patia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Que nuestra participación en este sacramento de vida eterna y de unidad, mediante el cual renuevas constantemente a la familia humana, nos obtenga, Señor, un amor auténtico y eficaz, que nos impulse a promover el progreso de los pueblos y a realizar en la caridad las exigencias de la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la bendición del Señor y el auxilio celestial de nuestra Madrecita María de Jerusalén, podemos permanecer en paz. Amén. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María, fortaleza de miseria, tú eres flor, eres del Señor, te dejaste acariciar por su amor. Amén. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Y para amar en las manos del Señor como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radioactividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Él es el Señor. Maíz de Dios. Todúa cuando tú, como tú, que tenemos que estar en las manos del Señor de Dios, para que Fil trabaja con tu amor y tener en las manos de Dios. Cuidado.